Ahora sí chicos, el momento esperado del programa, La Sorpresa, nos acompaña una banda súper, súper, súper impresionantemente cargada de energía, chicos, 20 años de carrera musical, 20 años que nos han estado conectando su música a su rock y a mí me gustaría presentar a esta gran banda que es Líbido. Por favor, démosle un aplauso. Eso es lo que causan ustedes, eso es lo que causan ustedes, ¿cómo estamos? Bien, bien. ¿Qué tal muchachos? Felices, felices de estar acá, gracias por la invitación, muy contentos. Bueno, ya nos habíamos visto en la noche de Barranco, en donde hicimos el lanzamiento oficial de nuestro disco Amar o Matar, que vamos a compartir ahora con ustedes. Y nada, muy contentos nuevamente de estar acá, muchas gracias por la invitación. Amar o Matar, yo por aquí tengo, ¿será este? ¿Será este? Así es. Ahí está. Amar o Matar, acá está. Ahí está, yo quiero mostrar, traigámoslo acá, ahí está, a ver si lo ven. Amar o Matar. Cuéntenos, Manolito, ¿cómo vamos? Contentos, contentos estar acá, pues no esperamos pasarla bien todo este rato. Nos estamos esperando mucho. La van a pasar bien, la van a pasar bien, ¿qué pasa? Bienvenidos. Hablando del disco, chicos, bienvenidos al programa, muchas gracias por estar con nosotros. El arte que tiene es sobre una mariposa, entonces todos sabemos que la mariposa significa evolución, significa transformación, como una metamorfosis. ¿Eso es lo que quiere mostrar Libido ahora con su nuevo disco, a diferencia de los otros? Era Salín que quería mostrar una mariposa que sale del clóset. No, mentira, fuera de bromas, hay una canción que se llama Mariposas, pero la imagen como que te da muchas ideas para expresar, ¿no? En este disco nosotros hemos hecho realmente un gran cambio, representa una época nueva para el grupo. El título de la canción, Amar Matar, es un título que va entre dos polos opuestos y digamos que la mariposa se presta como algo simbólico, ¿no? Y es un símbolo que estamos usando en los conciertos, ¿no? Tenemos una imagen gigante ahí de la mariposa, ¿no? Pero sí, Salín. Eso me imagino que ha sido tema de bromas. Incluso está en el disco, incluso sale en el disco. Exactamente, Rubi conoce el disco, está muy bien. Está estudiando atrás. ¡Qué bien, Rubi! Pero Manolo, también el sonido ha cambiado mucho a lo que era el Libido antiguo, a lo que es el Libido de hoy. Sí, realmente cada disco del Libido ha sido distinto, pero este tiene algo peculiar, particular, que es un sonido fresco. Nos hemos esmerado mucho en conseguir un buen sonido, en cómo grabar las cosas, en la mezcla y masterización también. Y creo que estamos muy contentos con los resultados. Se han estado modernizando también, porque ahora la gente pide otras cosas. Entonces, para mantener a los fans, supongo que han hecho todo esto, ¿cierto? Sale como algo natural, ¿no? Siempre seguimos escuchando música actual, así que nos reinventamos siempre. Son tres canciones escritas por Salín y tres por ti. Hay una en especial que es Mariposas, que se la escribes a tu hija, ¿cierto? Hay una canción que se llama Mariposas, que sí es una balada acústica, que se la dedico a mi hija, que tiene poco tiempo, tiene un año y diez meses, así que... Pequeñísima. Te demoraste como un mes y me contaba, Feli, que mientras la veía dormir, a él se le ocurría toda la letra y la verdad que la letra es muy linda y yo la quiero escuchar. ¿Ah, sí? Sí. Está en el disco. No, pero yo quiero que tú me la cantes más adelante, ¿puede? Sí, voy a hacer un esfuerzo. ¿A ti no te gusta cantar, pero en esta canción haces una canción? Lo que pasa es que no soy cantante, pero como tiene mucho feeling y mucho cariño, la gente va a soportar mi voz. ¿Qué significa para ti tu hija? Ah, esto, ¿no? Este es un cambio tremendo en tu vida, ¿no? Cambias de pensar, muchos sentimientos nuevos, sentimientos que me asustaban inclusive porque me ponía a ver una película emotiva y se me hacía un nube en la garganta, cosa que no me pasaba antes, ¿no? Sí, es sentimiento de padre. Sí, fui un psicólogo a decir qué me pasa, mi hijo. Bienvenido al Club de Padres. De las mariposas y el este. Fío, hay una gran diferencia entre el disco y lo acústico y a nosotros nos gustan los dos. En serio, acá hay mucha gente, tenemos tu club de fans en la parte de atrás y nada, qué tal, no sé, si nos regalas un poquito de mariposas, el club de fans, tenemos al club de fans, chicos, ¿cómo están? ¿Cómo les ha ido, ustedes, quiénes son? Bueno, nosotros somos el club de fans, este, concepto líbido, que estamos y siguiéndolo ya, tenemos cinco años de fundados y seguimos a la banda ya, yo, bueno, de mi parte, los hijos de sus inicios. Bueno, ¿de sus inicios? ¿A qué, tú cuántos años tienes? Un, 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 el papá de él. Él es el papá, él es el papá. Y ustedes, chicos, también, también, ¿siguen al libro desde hace cuánto? Ah, de 2010. 2010, más o menos. Pues, ahora los tienen acá, este, es emocionante, ¿no? Te veo así medio nervioso. ¿Eso es una lágrima lo que tengo? No, siempre tengo esa emoción de tener a mis cílos a mi costado, ¿no? Tus ídolos, gracias, lo dices por, ah, por ellos también, Pat, ya, por ellos también. Pues, vamos a escuchar Mariposas, ¿les parece? Vale, vamos a escucharlos. Nunca había tirado vallos en la tele, pero acá... No te preocupes, te ponemos... Ahí te arreglamos, ahí te arreglamos. Ahí vamos. Hoy pinta en tu habitación Mariposas de color Nada será igual Tu mirada iluminó De celeste en mi interior Soy parte de ti En cada anochecer Yo te seguiré Dime a dónde vas cuando duermes Eres mi razón Pequeño corazón Seré mortal por ti Bravo Eso es Ahí está, chicos, un aplauso Un aplauso Gracias, chicos, los invitamos a que vuelvan a su lugar Gracias, ¿qué tal la energía? Les trajimos el club de fans de ustedes ¿Qué se siente eso? Bien, hay muchas... Estos chicos nos siguen siempre y es reconfortante que a mucha gente le guste lo que haces, ¿no? Es que es un artista sin fans, ¿ah? Sí, pues, este... Estamos por ellos Estamos... Así es, así es Chicos, historias así locas de fans que se les hayan subido al escenario, metido al camerino Ustedes siendo una banda de rock, guapos, no sé ¿Alguna experiencia así medio loca? El Willard te voy a contar ¡Wow, Willard! A mí me parece que Willard es el más coqueto Ah, mira, tiene toda la cara No, no, te parece Toda la cara tiene No, no, te parece No, no, te parece Y tiene la... Mira la posición en la que está sentado, Felipe Es todo un ganador este chico No, no, te parece Bueno, es que tengo que dar la otra cara del maripozón que estábamos hablando antes Entonces... Claro, hay que cambiarla Cuéntame, así, ¿fans locas? Bueno, en realidad creo que lo que más me toca es fans Fans que te escriben al Facebook o te agregan muchas veces a tu Facebook personal Y te escriben como si te conocieran de mucho tiempo, ¿no? ¿De repente no te acuerdas? No, no necesariamente por ese lado en realidad Pero si no me matan ahí Ah, ya, ya, ya No, 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 al contrario, no Son fans, ¿no? Que se emocionan, que te conocen por primera vez, te han visto por alguna vez Te agregan, te escriben ¿No? Y uno, bueno, respetuosamente tiene que contestar, ¿no? Y eso también los tienes que decir acá porque estás en cámara, ¿no? Definitivamente No, no, no tengo ningún problema en realidad, ¿no? Pero, bueno, igual Manolo, Saldín, Juan Pablo, yo tenemos... No les he comprometido, ¿no? ¿Qué pasa? Por favor Sí, sí, sí Felipe, yo quisiera hacer una pequeña pregunta aprovechando que los chicos están aquí Hola chicos, ¿qué tal? Que aparte de la música, si no se dedicaran a la música, mejor dicho, ¿qué otra cosa les gustaría hacer? Ahí está Vender papa rellena Comer maní Esa es 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 galán de novela No, 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 justamente estábamos hablando de un buen negocio de las copelias de Colombia De Colombia Que yo estuve por ahí, que sí, increíbles esas copelias Ahí está, gracias Vamos a importarlas Ya hemos hablado ya con Manolo, con toda la gente allá Copelias Perusac Sí, Silvita, ¿qué tal? Son unas panellitas, unos dulces deliciosos de Colombia Buenísimo Las queremos traer Esa tienen que traerla, pero chicos, volviendo al tema del disco y todo, el nuevo videoclip que salió de la canción en blanco y negro Que muestra las letras, es totalmente distinto a los otros videoclips que ustedes han sacado Por ejemplo, vamos a verlo en pantalla Ok Primero tengo que decirle el look, o sea, Manolo, ¿es el look? Ahí está despeinado, ¿no? Sí, y Salín también a cambiar de look, ¿no? ¿Cómo han madurado ustedes en cuanto a su vestimenta? Así Bueno, ahora Salín me vista ¿Qué notas? ¿Sabes a qué me dice? Yo te voy a escoger la ropa Salín, cuando yo lo vi en el lanzamiento del disco, parecía al de la naranja mecánica Lo único que le faltaba era el ojo pintado Pero era muy, muy parecido También se parece al Doctor TV ¿Dónde fue eso, chicos? ¿Dónde fue este video? ¿Dónde grabaron el video? Este video fue en el mismo estudio donde hicimos el disco Y es un lyric video, o sea, no es el video oficial Pero es un video que se hace especialmente para que la gente conozca la letra de la canción, ¿no? Pero ahora está muy de moda Muchos artistas están utilizando este tipo de videos Lo que pasa es que a la gente le gusta ir al karaoke Y le encanta ver la letra Es verdad Porque si no está... Es verdad Sobre todo para que se identifiquen también con la canción, con la letra, ¿no? Te causa más recordación, ¿no? Claro, aparte... Chicos, ¿Salín es tímido en frente de cámaras? No, se hace el tímido Se hace, se hace el tímido O sea, que es fácil grabar con el... Es fácil, es un chico fácil Es un chico fácil Por favor, Manolo está dejando mal Es un chico fácil Es que no ha venido, pues tengo que maletearlo No, es que dice, conocen más de 20 años Tú debes saber muchas cosas de él Y él debe saber muchas cosas de mí Por ejemplo, ¿por qué no vino Salín hoy? No lo sabemos No lo sabemos Nos seguimos preguntando eso Nos seguimos preguntando Saludos para Salín Sí, Salín Saludos ¿Y Salín para quién la hizo? ¿Tú, Manolo o Salín? Esa es una canción de Salín Y nada más ¿Y la temática en blanco con negro? ¿Por qué? Se le va Eso es algo que salió en el momento ¿Cómo queda mejor? Queda bien así blanco con negro Y ya quedó así Bueno chicos, ¿saben qué? Vamos a irnos a un cortecito Y los dejamos ahí con el video de Líbido Para que lo disfruten Ahí nos vemos Y yo sé que estás solo Es el infierno vivo Pero tú nunca quisiste paz Y ahora ya no queda nada Que me recuerde tu nombre Todo está conseguido Pero aún sigo viéndote Y no es real No es real Tú ya estás en otro lugar Disfrutando La vida Y no es real No es real Tú ya estás en otro lugar Disfrutando Tu vida Trato de dormir Pero aún sigues tú Todo sigue igual Te veo despierta Me pides que volvamos Que empecemos de nuevo Y despierto del sueño Nada es real Aún sigo muriendo Pero aún sigo viéndote Y no es real No es real Tú ya estás en otro lugar Disfrutando La vida Y no es real No es real Tú ya estás en otro lugar Disfrutando Tu vida Y no es real No es real Tú ya estás en otro lugar Disfrutando Disfrutando La vida Y no es real No es real Tú ya estás en otro lugar Disfrutando La vida Y no es real Gracias por ver el video.